Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones, que nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores. Por favor suscríbete que todo el contenido que te vamos a traer va a estar muy bueno, así que recuerda suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue una hermosa notificación a tu canal. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Si estás abriendo este video, por favor, te pido que lo veas completo. Es importante que lo veas completo. Pues remastericé y mejoré el audio de una entrevista que se hizo con Mauro Posadas y con Guadalupe Guevara hace ya algunos años. Esto fue lo que ocurrió. Vamos a desmenuzarlo poco a poco porque es una entrevista un poco larga y vamos a rescatar únicamente las cosas más importantes. Pero te puedo asegurar que en esta entrevista Lupe Guevara se portó, se comportó de una forma soberbia, de una forma increíblemente, ahora sí que aconsejado por los abogados, estoy 80% seguro que esto era lo que los abogados le decían. Tú di que eres brindis, tú di que eres brindis. Y pues primero la entrevista empieza cuando pues el locutor de radio presenta a Juan Guevara. Juan Guevara la verdad es que siempre se ha portado de una forma muy tranquila, muy chida, muy platicando normalmente. La verdad es que Juan no se mete en problemas, ni en líos, ni habla de más. Vamos a continuar entonces con lo que quedó pendiente el día de ayer con los integrantes del grupo que le canta el amor. Grupo Brindis. Tengo la línea telefónica a Juan, que es el baterista. ¿Cómo estás Juan? Bien, amigos. Muy bien. Buenos días a todo el público. Decía yo que fue el baterista porque ahora eres el ex baterista del grupo Brindis, Juan. Así es. En enero se toma esa decisión basada en qué, Juan? ¿Perdón? En enero toma la decisión de salirse del grupo. ¿Y qué fue lo que nos orilló a separarse del grupo Brindis aquí a tu hermano, el vocalista y el baterista originales del grupo Brindis? Bueno, esto ya se venía, ya se venía, ya estaba pensado desde hace un buen tiempo. Yo les había avisado a mis compañeros, ya les había avisado yo que en cuanto hubiera la oportunidad y en cuanto estuviéramos ya preparados para, ahora sí que pudimos hacer también su proyecto. A lo que, pues, Lupe Guevara le quita el teléfono, le quita el teléfono a Juan y esto fue lo que dijo Lupe Guevara. Mira, antes que nada, buenos días a todo el público, una aclaración, una aclaración, mi hermano Juan va triste de Brindis, no, no, no dejamos a Brindis, ok? No nos separamos de Brindis, Brindis continúa y nosotros somos Brindis, ok? Solamente estamos hablando para aclarar que el grupo se divide, nosotros seguimos haciendo Brindis. Ahora le agregamos una palabra más, que somos bohemios, pero Brindis continúa. Nosotros seguimos siendo Brindis, el baterista, segunda voz y el servidor, Guadalupe Guevara. Oye, Guadalupe, por cuestiones legales del grupo Brindis, ¿no pertenece a alguien más ese nombre que piensas utilizar? ¿Cuál nombre? El nombre de Brindis. No, no, seguimos siendo Brindis nosotros, y como te dije anteriormente, solamente nosotros queremos aclarar, el grupo se divide, nosotros no dejamos a Brindis, no renunciamos a Brindis, nosotros somos Brindis, y vamos a seguir siendo Brindis, mientras la gente nos siga apoyando. Perfecto. Oye, Guadalupe, tengo que entrarse a la plática para aclarar eso, y esta pregunta estaba diseñada para ti. Juan Tavares, José Guadalupe Esparza, Julio Preciado, son algunos ejemplos que se han separado de sus grupos originales y no les ha ido muy bien. ¿No tienes miedo tú de esa decisión? No, 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 creo que la decisión está muy bien, está bien pensada, todos los temas están bien pensados, entonces creo que para todos hay la oportunidad, entonces nosotros queremos seguir trabajando en este nuevo proyecto, ahora con bohemios de Brindis, y cuando uno hace las cosas bien, con fe y con buena voluntad, las cosas pueden salir bien, entonces yo sé que hay que ponerse a trabajar duro, y hay que hacer las cosas bien, y sobre todo escoger los temas, como en la fecha lo hemos hecho, y yo siento que se pueden lograr muchas cosas, nosotros tenemos fe, tenemos la voluntad, y sobre todo las ganas para seguir adelante. En sus presentaciones, a partir de ahora, ustedes van a cantar lo mismo que cantaban con Brindis, bueno, siguen siendo Brindis, ok, quiero entender eso, siguen siendo Brindis, perfecto, te respeto esa cuestión Guadalupe, pero van a cantar los éxitos con los que nos ha conocido la gente. Claro, claro, vamos a seguir cantando nuestras canciones, que la gente ha apoyado, amablemente ha apoyado a la gente, a lo largo de nuestra carrera, y vamos, vamos a seguir tratando de complacer a todo el mundo, como lo hemos hecho, como lo hemos hecho en todo este tiempo. Por esos 20 años que estuviste al lado de Claudio, al lado de Mauro, al lado de Gerardo, ¿qué les quieres decir, Guadalupe? No, mi respeto, mi respeto para los señores, y pues ojalá, ojalá les vaya bien, les vaya bien en todos sus proyectos, con sus nuevos, nuevos proyectos que vienen en mente, y mi respeto es para ellos. Como se los dije, es muy obvio que Lupe estaba muy preparado legalmente para enfrentar este problema, por eso es que dijo, Brindis es mío, Brindis no se separa, Brindis continúa, y nosotros somos Brindis. Esa es una posición que los abogados le dijeron, tú di esto, tú di que eres Brindis, tú di que eres el único Brindis. Esta posición bastante soberbia, esta posición bastante difícil, complicada, que estoy seguro que hoy en día se arrepiente de haber dicho eso, pero desgraciadamente pues las cosas, las cosas del pasado quedan guardadas en entrevistas, en comentarios que él da a los medios de comunicación, es increíble la soberbia de Lupe Guevara ese día, no es que tengamos algo en contra de Lupe Guevara, o que tengamos algo en contra de Andy Zúñiga, no, simplemente aquí se dicen las cosas como son. Ese día José Guadalupe Guevara se portó de una forma soberbia, se portó de una forma increíblemente innecesaria, creo que era mejor terminar en buenos términos en mi punto de vista, era mejor buscar la forma de llegar a un acuerdo económico y legal para que no existieran este tipo de problemas. Después toma la palabra Mauro Posadas, Mauro Posadas asegura que pues la primera pelea que se dio entre Juan y Mauro fue allá en Albulquerca, Nuevo México, cuando pues algunas fechas estaban chocando en México y en Estados Unidos, porque Juan, pues ahora sí que a la versión que Mauro dice, Juan empezó a tomar fechas en Estados Unidos, y desgraciadamente muchas fechas empataban con fechas que tenían en México y eso estaba causando problemas con los empresarios de México, que pues tenían anunciadas fechas en México y en Estados Unidos casi al mismo tiempo, y era imposible llegar, por eso es que Mauro Posadas lo explica en esta parte de la entrevista. Imagínense que hubiera sido del proyecto de Lupe Guevara con el nombre que sea, con el fin de llegar a un acuerdo legal, económico, platicar y decir, ¿sabes qué quiero usar el nombre de Brindis? ¿Cuánto me cobras? ¿Qué hacemos para que ambos utilicemos el nombre de Brindis? Utilizamos un lobo diferente, pero yo creo que era muy importante llegar a un acuerdo económico, a un acuerdo escrito, a un acuerdo verbal, creo que a Mauro Posadas no le molestó que ellos utilizaran el nombre Brindis, lo que le molestó realmente al señor Mauro Posadas fue la forma, creo que las formas no fueron las correctas, las idóneas ni las necesarias para llegar a un acuerdo, creo que lo que Mauro quería era que pues Lupe y Juan le dijeran las cosas directas, que le pidieran permiso porque pues obviamente ellos dijeron nos vamos porque queremos hacer un nuevo proyecto, pero ellos dijeron queremos hacer un nuevo proyecto, más no dijeron queremos hacer otro Brindis, creo que ese fue uno de los principales problemas que tuvieron los hermanos Guevara, ahora sí que las formas, las formas no fueron buenas, las formas no fueron en pro de, por así de, de tener un acuerdo como ya lo he mencionado. Ya escuchaste la versión de Guadalupe y de Juan, ¿qué nos va a decir al respecto? La verdad que antes que nada, un par de dos lados, es un par de dos gracias que me das la oportunidad de hacer una aclaración, sí, yo creo que para nosotros es muy difícil estar viviendo esta situación, efectivamente, Juan allá por el mes de mayo, nos dijo que, pues sí, ya él tenía ya deseos de dejar la agrupación. ¿En mayo desde el año pasado? Así es, desde mayo del año pasado, y en nuestro dato estábamos con una vez en Alburquerque, Nuevo México. Tuvimos una pequeña discusión porque ya las cosas no se estaban llevando como debían de haberse llevado dentro de la agrupación. ¿Cuáles eran esas cosas? Las cosas eran que es que tenemos un representante que él maneja las fechas en todo Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Entonces, yo veía como que ya, pues Juan ya empezaba a dar fechas aquí en Estados Unidos y de repente no concordaban con lo de México y empezaban las discusiones. Entonces, varias veces les comuniqué que no estaba en acuerdo con ellos de que Juan se metiera en los fechos de la agrupación, porque esto, al final de cuentas, acargaría problemas. Y efectivamente, eso fue. Entonces, tuvimos una pequeña discusión en Alburquerque, Nuevo México, la cual Juan nos anunció su salida de la agrupación. Le preguntamos a Lupe, y Lupe dijo, no, pues yo sigo con la agrupación, pero hay que ver todo lo que se va a hacer y en lo que no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, Juan nos comentó a través de correos nuevamente su deseo de salida de la agrupación. Y ahora que nos reunimos con Salud Potosí, en la semana del 20 de enero, yo miraba, porque tenemos un contrato con una compañía disquera, se están dando como se están dando, como te digo, el 20 de enero, tanto Juan como Guadalupe nos notificaron su salida de la agrupación. Y bueno, pues tenemos varios compromisos todavía por trabajar. Y ya el último trabajo que hicimos fue en Puebla, el día 6 de abril. Perdón, 6 de marzo. Desde ahí a la fecha, pues no habían salido nada de ellos, hasta ahorita que nos estaba escuchando en tu entrevista. Y sí, ellos voluntariamente decidieron irse de la agrupación. Y hicimos en muy buenos términos, Alex. Aquí no hay crédito, no hay absolutamente nada. Simplemente dijeron que tenían otros proyectos, los cuales, los cuales tanto grado, Claudio y un servidor, se los respetamos. Nos pusimos a su disposición de apoyarlos, apoyarlos en sus nuevos proyectos. Inclusive yo les manifesté que estaba en la mejor disposición de darles temas de mi autoría. Y si les gustaban, pues estaba para servir. Y justamente Lupe dice, pues nosotros somos brindis. Y realmente Lupe es lo que quería hacer. Es lo que quería hacer Lupe, suplantar al grupo brindis. Porque en los inicios que su agrupación estaba utilizando el nombre allá en Estados Unidos, realmente era, o intentaban ser lo más parecido al brindis. Hasta con el tempo exagerado que en las últimas presentaciones tenía grupo brindis, también lo tomó Lupe Guevara. Entonces, creo que en mi punto de vista, lo repito, esta entrevista tiene muchísimos años ya. Desde los inicios de aquella agrupación de Lupe Guevara que tenía como intención llamarse Buemios de Brindis, que finalmente, legalmente, no lo pudieron hacer porque estaban utilizando el logo del grupo brindis. Esta entrevista ha sido cortada y mejorada para que entiendas de una forma más precisa lo que realmente sucedió. Creo que es muy importante tener ambas versiones. Pero en mi punto de vista, creo que esta entrevista, este día, fue el día más soberbio de Lupe Guevara. Fue un día bastante complicado, bastante difícil para todos los fans de brindis. porque realmente creo que esas palabras eran innecesarias en un momento así. Creo que en mi punto de vista, las cosas se hicieron de forma mal, mal hechas, mal realizadas. No le molestó, como repito a Mauro, que usaran el nombre. Lo que le molestó fueron las formas. Pero me gustaría saber tú qué piensas. Me gustaría saber muchísimo tu comentario. Déjamelo ahí abajito. Y por favor, suscríbete a este canal.